¿Qué es para usted el periodismo? El periodismo es tener la posibilidad de ayudar a gente que a veces te tiene como último recurso. El periodismo es a veces también poner al poder en su sitio y ser un poco una especie de luchador por una libertad. Tu libertad cuando ejerces el periodismo, pero también la libertad de los demás. El periodismo son muchas cosas, pero desde luego una forma de vivir. A los políticos les encanta citar aquella frase de un presidente de Estados Unidos de que prefería periódicos sin gobierno a gobierno sin periódicos. Luego, evidentemente, cuando ocupan ellos el gobierno ya no les interesa tanto. Le abrimos un universo de un periodismo mucho más profundo, mucho más interpretativo. Un periodismo que al final es necesario. Y donde realmente se ha hecho un periodismo comprometido, un periodismo cercano, un periodismo que buscaba la verdad porque conoces la persona a la que le tienes que contar la verdad, era en el periodismo local. Esa es una clave, por ejemplo, ahora con esta revolución de las fake news que estamos viendo. Es que en una fake news hay voluntad de mentir, pero no se expresa en ningún caso. Si pienso, por ejemplo, en información, en el periódico que dirijo, tengo que pensar en que la gran clave de las noticias que hacemos todos los días es que nosotros pensamos en el público, en las personas, en la audiencia, en los lectores, a los que va destinados. Ahí está realmente la química, la clave. Y yo creo que esa química se va a seguir produciendo entre alicante e información porque en cierta manera son dos conceptos indisolubles que nos explica el uno sin el otro.